Hace unos días atrás, hace algunas semanas atrás, los uruguayos participamos y disfrutamos de lo que fue la noche de la nostalgia o la noche del recuerdo. Vean el siguiente informe ahora de José Enrique Leivas desde el departamento de Salto. Rodando Nostalgia se llama y coinciste en vehículos antiguos. Exactamente, quinto año consecutivo que Salto se viste de fiesta para recibir el deporte automotor. En este caso, la propuesta a raíz de los autos clásicos y antiguos. Bueno, quinto año consecutivo que tenemos esto acá en el departamento. ¿Quién te acompaña? ¿En el grupo? Ah, en las chiquilinas que participan del concurso de vestimenta de época, una dinámica que hemos implementado desde el comienzo y bueno, que ha gustado mucho a la gente y al público en general y bueno, año a año el sorteo y el concurso se vuelven cada vez más interesantes. Evangelina. ¿Vestida de época de? Más o menos 60, 70. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿está bueno? Me encanta, muy buena la idea. ¿Acompañás algún vehículo? Sí, Chevrolet del 52. ¿De tuyo o de quién? De mi papá. Sí. A ver, ¿y acá? ¿Nombre? Andrea. ¿Y estás vestida de? Del año 60, 70, de ahí. ¿Y acompañando algún vehículo también? Ando con ella, que este año la convencí, que consiguiera la camioneta con el padre y vino ella manejando. Dos años anteriores vine con mi papá en una Ford del 30, pero este año no quiso salir y bueno, tuve la suerte que ella me quiso acompañar. Leandro, ¿cuál es el vehículo más antiguo que se va a encontrar en el día de hoy? Una Ford T del año 24 que ya se retiró porque son gente mayor que tienen esos vehículos que aprovechan para acompañarnos, para compartir la propuesta y bueno, fue una de las vedettes que nos acompañan todos los años, el más viejito del grupo, ¿no? ¿De dónde, los participantes, de dónde vienen? Tenemos desde la zona sur de Brasil que nos han acompañado y desde el lado de Argentina también que vienen y del sur del país que nos acompañan por quinto año consecutivo, ¿no? ¿Cuántos vehículos? Y aproximadamente entre 80 y 100 vehículos son los que participan en estas jornadas y bueno, el beneplácito de tener año a año que el evento sigue creciendo, ¿no? Te conocemos también como restaurador de vehículos. Pero, ¿cuánto lleva restaurar un vehículo y ponerlo en condiciones como para hoy estar disfrutándolo? Generalmente depende mucho de la condición en la que uno recibe el vehículo. Puede venir de una herencia familiar o pertenecer a la familia, como en el caso de las dos chiquilinas que tienen vehículos de ellos, o gente que ha comprado y tiene su diferente proceso de restauración. Algunos lo hacen en un año, en dos años, hay gente que lleva más de 10 años ponerlo en marcha, ¿no? Algunos de ellos son muy codiciados, sobre todo en Europa. ¿Se llegan a vender algunos de ellos? Sí, realmente para nosotros es algo que duele saber que un clásico se va de la región, del departamento. Pero sí, son vehículos muy codiciados, incluso para la zona de Brasil han emigrado muchos vehículos para producciones cinematográficas, de telenovelas. Y bueno, ha disminuido muchísimo el parque automotor, principalmente en Salto. Y bueno, estamos al rescate de todos ellos para que hoy puedan acompañarnos en este evento. Andrés Conde. Yo vine en un Opel Capitán, modelo 61. Años anteriores venía en un Morrie Oxford, modelo 51. Ahora este año me animé y vine en el Opel, para cambiar un poco. ¿Cómo nace esta idea de conservar los vehículos antiguos? Y nace por una idea de un grupo que tenemos de sangre de fierro pensando, y bueno, juntarnos y viajar, y bueno, conocer nueva gente, y bueno, mover un poco, salir, recordar viejas épocas y tiempos. Me imagino que debe llevar también un tiempo conseguir los respuestos para dejarlo a punto, el vehículo. Sí, obvio, obvio, sí. El tema que, viste, que andando así, el tema de los grupos y eso, tenemos más facilidad de contactar gente de todos lados. Mirá, tenemos amigos de Argentina, bueno, acá en Uruguay, en muchos lugares. Entonces siempre un mensaje a uno, un mensaje a otro, y conseguimos. Y te lleva tiempo, te lleva tiempo y un poco de plata también, ¿no? Pero se consigue, lo conseguimos. Llega esta invitación para hoy aquí en Rodando Nostalgia, donde se encuentran con varios compañeros de diferentes lugares, de Argentina y de Uruguay. Me imagino que se charla mucho del tiempo que lleva conservar los vehículos. Sí, obviamente. Mirá, hoy de mañana, primero que me encontré cuando llegué hoy, 8 y media, estaba tempranito ahí, con el señor, el dueño del Ford, un V8 ahí, que lo tiene desde el año 55, desde que salió el auto, ¿no? Bueno, te podés imaginar que lo íbamos como tres horas hablando y me contó toda la historia del coche. Y eso, eso es lo bueno de todo esto, ¿no? De que cada uno tiene, yo qué sé, por ejemplo, el del Ford Mercury, era un sueño de pibe. Bueno, me dice, hoy lo tengo. ¿Me entendés? Todo así, son cosas que yo nací para los fierros, me parece, desde que tenía 5 o 6 años. Me encanta el tema del auto viejo, me encanta. ¿Usted por ahí conversó con alguien? Sí, también, sí, anduvimos juntos y mirando el ómnibus también, el camión, yo tuve camión toda la vida, y bueno, estuvimos también en el tema de ómnibus, mirando el ómnibus, eso, y bueno. Desde Salto, en Cámara, Adriana Gómez, el informe, José Enrique Leibas, para todo Uruguay. Bueno, gran participación de argentinos, brasileños y uruguayos de todo el país, de todo Uruguay. Como siempre les decimos, el ventanal de todo Uruguay aquí por la pantalla TVTV continúa abierto para todos ustedes.